¿Alguna vez vieron al autor del gol celebrarlo desde el banquillo de suplentes? Lo más seguro es que no, pero desde que llegó al bar están pasando cosas que antes no se veía. Hoy justamente sucedió una de ellas, Ángel Correa al minuto 60 marcaba el gol para el Atlético de Madrid, el jugador colchonero no tuvo tiempo ni de festejar porque inmediatamente le pitaron fuera de lugar. Esa fue la última jugada de Ángel Correa en el partido porque inmediatamente fue sustituido. Mientras se hacía el cambio Mateo Laoz era alertado desde el bar porque estaban revisando el gol anulado, por su parte Correa ya estaba puesto la indumentaria de suplente descansando en el banquillo. Sorprendentemente después de unos segundos Laoz da válido el gol y por primera vez vimos a un jugador que sale del campo celebrar un tanto. Sus compañeros fueron hasta el banquillo para gritarlo después de varios minutos, un hecho insólito que por primera vez se hemos podido presenciar y todo gracias al bar. Lamentablemente el gol no fue suficiente para el Aleti, esto debido a que el Getafe se lo empató en los últimos minutos, un empate a unos que sabe a poco para el Atlético de Madrid del Cholo que sigue sin encontrar el camino.